No, 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 chat Me está moviendo mientras juego No entiendo ni eso, le voy a romper la cabeza Digo... ¿Qué diablos eso? Se tiró un Paz y me lo pensé en... Gracias... Raster Por el T-Spine, familia ¡BATTER! No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Ah, parece muerta ¿QUÉ? Oh, me parece muerto Es 7-94, sé qué trata Ni siquiera lo estoy moviendo encima, te juro. No lo estoy tocando. ¡Salii! ¿Qué te pasa, imbécil? Yo voy a morir, te juro que te mato. ¡No tengo más! ¿Qué miras a mí? ¿Qué miras a mí? ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡BASTA! No, no. Ahí pongo cambas de una garchar. Para que me crean. Ahí tenés, ahí tenés, tiraste todo. No, 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 no. Ahora lo digo. No, no, no. ¡BASTA! No, chat, chat. ¡BASTA! ¡GG no team! Me están puteando. ¿Quién me está puteando? ¡Ayuda! ¡BASTA! Además, ¿por qué me putearían? Yo no hice nada. ¡BASTA! 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 ¡BASTA!